¡Hola Junior A! ¿Cómo estás? ¡Estoy feliz! ¿Cómo estás? ¡Estoy feliz! ¿Qué es tu nombre? Soy profesor Ruth. ¿Qué es tu nombre? Soy profesor Ruth. ¿Qué es tu nombre? Sorry. ¡Remember at home! Repito todo lo que va diciendo la profesora cuando la profesora me dice ¡repeat! ¿Qué color es? ¿Es orange? ¿O blanco? ¡Es orange! ¡Sí! ¡Oranza! ¡Sí! ¡Ok! ¿Qué es tu nombre? Soy Ruth. ¿Qué es tu nombre? ¡Ok! ¡Very bien! ¿Cómo estás hoy? ¿Estás feliz? ¿Sí? ¿O? ¡Hangry! ¡I'm happy! ¿Cómo estás? ¡I'm happy! ¡Ok! ¡I take attendance! ¡Sí! ¡Ok! ¡Remember! ¡You say here! ¡Sí! ¡Y vamos a poner here en el Google Classroom! ¡Sí! ¡A ver! ¡Con esto se verá mejor me parece! ¡A ver! ¡Ok! ¡Here! ¡Así hay que escribir en el Google Classroom! ¡Ok! ¡Que significa presente! ¡Ok! ¡Here! ¡Alright! ¡Very good! ¡Naira! ¡Yes! ¡Ya! ¡Here or not here! ¡Francesca! ¡Álvaro! ¡Hello, Álvaro! ¡Yes! ¡Ignacio! ¡Ok! ¡Very good! Besitos especiales para Álvaro, ¿sí? ¡Que va a estar todo bien, Álvaro! ¡Mucha fuerza para Álvaro! ¡Para la mamá! ¡Para Agustín también, eh! Besitos especiales, ¿sí? ¡Va a estar súper todo bien después, eh! ¡Ok! Desde el cielo, papá siempre nos está mirando, eh! ¡Muy bien, Álvaro! ¡Ok! Ya va a estar en esta clase. Me voy a sacar estos anteojos porque así me ven mejor. ¡Ah! They are orange. ¿Sí? ¡Ok! ¡Good! So, pay attention now. ¿Do you remember the last class? ¡Yes! Today is Monday, Tuesday, Wednesday or Thursday. It's Thursday. And it's October, November or April? ¡April! ¡Very good! Bye-bye, March. Bye-bye, March. ¡Hello, April! And what's the weather like today? Is it sunny? ¡No, no, 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 no! Is it hot? ¡No, no, 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 no! Is it windy? ¡Yes! Bueno, al menos por aquí. And is it rainy? ¡Yes! Ok, it's rainy. Rainy, rainy. Lo único que acá dice sunny and hot, ¿sí? Porque la teacher lo hizo ayer. Vamos a ponerlo rainy. ¿Y es? Rainy. Ok. No se preocupe por esta estrellita porque esta estrellita es lo que damos en clase, que es lo que yo pongo. Video más foto pizarra. Y esto es lo de foto pizarra, que es lo que va a estar al lado del video, ¿sí? Siempre mandamos el video de la clase y la foto pizarra, que es lo que ustedes tienen que copiar en el cuadernito de inglés con lo que damos hoy, ¿sí? Más la H-M. ¿Qué significa H-M? ¿Es tormenta? No, 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 no. Homework. Por ahí contestó alguien en casa. Homework. Very good. Well, remember to put here in the Google Classroom, ¿ok? Porque así la teacher se da cuenta que ustedes en casa están mirando los videítos, ¿sí? Y que van siguiendo la clase, ¿sí? Hasta hoy teníamos que tener el Activity Book, page 12 and 13. De la página 12, solo el ejercicio 12. No se dejen estar, vayan haciendo diariamente las clases, las pages, perdón, del Activity Book, porque va a haber un día que vamos a llevar para corrección el Activity, los Activity de todos, ¿ok? Well, Activity Book, page 12 and 13, ejercicio 2 solamente. Hasta ahí tiene que estar hecho. ¿Is it clear? Yes, teacher or no teacher. Contesto en casa, ¿eh? O si no la teacher, no escucha bien, vete acá. Good. So pay attention now. Well, do you remember the animals? Yes, you remember the animals. Yes or no? Okay, wait a minute. Okay. Do you remember the animals? So we have a lion. Repeat. Meditan los que ven acá, por favor, a ver si escucho mejor. Okay. Lion. Yes. Okay. What's this? Bird. Yes, bird. What's this? Giraffe. What's this? Tiger. Yes, very good. What's this? Caps. What's this? Rhino. Okay. Me parece como un jabalí este. Yes, bueno. La teacher ruso, bueno, le vio con cuernos. Yes. Okay. Let's say a rhino. Yes. Okay. Good. What? Okay. Lion. Repeat. Beds. Repeat. Repeat. Giraffe. Repeat. Tiger. Repeat. Yes. Okay. Very good. Okay. Remember, after the sound, yes. Okay. Lion. Bird. Giraffe. Tiger. Cat. Rhino. Y bueno, en caso de que la picture esté mal, tenemos un, yes, un rhino. Yes. Okay. Very good. 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 Well. Okay. Do you remember how to say, ¿qué es esto? Ah, ahí escuché. Perfecto. Yes. Well done. Watch this. Yes. Watch this. Okay. Watch this. ¿Qué significa watch this? Perfecto. ¿Qué es esto? Okay. Are you ready? Yes. Are you ready? All right. Remember, E o an. You have. E. Un. León. Un. Yes. Okay. A lion. Repeat. A bird. Repeat. A giraffe. A tiger. A cat. And how do you say elefante? Very good. Elefant. ¿Con qué letra comienza la palabra elefant? ¿Alguien dijo por ahí? Yes. Elefant. Very good. Francesca. Con la E. Entonces, si comienza con la E, voy a usar an elefant con todas las palabritas que comienzan con a, e, i, o, u, que son vocales. Okay. An elephant. You can't say a elephant. It's an elephant. All right. The last repetition. Are you ready? After the sound. Después del sonido. All right. A lion. A bird. A giraffe. A tiger. A cat. A rhino. An elephant. Okay. Good. Well, yo me quedé riendo con el caballi. De la chicharricón. Okay. Good. So, remember, what's this? Let's go. Very quickly. Vamos. Come on. What's this? It's a bird. What's this? It's a lion. What's this? It's a giraffe. What's this? It's a tiger. What's this? It's a cat. Come on. What's this? Opo. It's an elephant. Okay. Agarro todos los animalitos de peluche que tenga en casa y voy preguntando. What's this? It's a... O si no, con la tableta busco animals y pregunto. What's this? It's a tiger. What's this? It's an elephant. What's this? It's a bird. Yes? Okay. Good. So, pay attention now. What's this? It's a rhino. But it's a big, big, big rhino or a small rhino? It's a small rhino. Yes? Small. Yes? Ah, ya me dijeron. ¿Quién dijo? Hmm. Yes. Alguien dijo por ahí que small es pequeño. Yes? Small. Yes, pequeño. Okay, look. It's a small rhino. Yes? Yes? Ay. It's a big giraffe. Look. It's a big giraffe. Yes? Small. Big. Small. Big. Small and big. Big. Small. Okay? Yes? Is it clear? Okay. Bye-bye, amiguitos. Yes? All right. So, small and big. Remember. Big. Are you ready? Yes? Yes? Small and big. Yes? Small and big. Yes? Okay? Yes? Is it clear? Algunos lo saben del año pasado. Okay? So, listen to the animals. Repeat. Listen to the animals. The animals. Yes? Yes? Okay? Okay? Look. It's a lion. Listen. It's a lion. Listen. It's an elephant. Listen to the animals. The animals. Listen. It's a giraffe. Listen. Listen. It's a zebra. Listen. It's a rhino. Listen. It's a hippo. Okay? Listen to the animals. The animals. Are you ready? ¿Están listos? Are you ready for the song? Okay. So, it's like this. Listen to the animals. The animals. Listen to the animals. The animals. Listen. It's a lion. Come on. Listen. It's an elephant. Come on. Listen. It's a giraffe. Listen. It's a zebra. Listen. Ojo del lichetín es la canción acá. It's a rhino. Come on. Listen. It's a hippo. At home. Cantan en las casas. Primero repito como un versito y después nos vamos a la canción. Are you ready? Yes. Porque con la canción viene el acordeo y el baile. Alright. Ready. Steady. Go. Animals. Listen. And chat. Stand up. De pie. Come on. Listen to the animals. The animals. The animals. Listen to the animals. The animals. The animals. Listen. It's a lion. It's a lion. Oh, yes. Come on. A lion. Listen. It's an elephant. It's an elephant. Okay. Come on. it's a zebra Yes, come on. Listen to the animals. Come on. The animals, the animals. Listen to the animals. Come on. The animals, the animals. Listen. It's a rhino. It's a rhino. Yes, it is. Rhino. Listen. It's a hippo. It's a hippo. Yes. A hippo. Listen to the animals. Come on. The animals, the animals. Listen to the animals. The animals, the animals. Okay, well done. Remember to rewind at home and play it again. Rewind at home and play it again. Lo puedo rebobinar y lo escucho y lo canto. Listen and sing, okay? So, very quickly, you know, we have small and big, small and big, small and big, okay? Okay, so, very quickly, now, en la primera parte, recuerden que tiene que estar la mesa limpia, sin nada, corro todo, y ahora sí, viene la parte que la teacher dice, open your class books. Libro de clase, come on, very quickly, libro de clase, are you ready? Yes, teacher or no teacher? Okay, good. Excuse me, excuse me, que se cruza ahí por el frente de la teacher, okay? Pages, vamos al class book, no a Clariver Benítez, sino al class book. Pages 15, perdón, 15 and 16, okay? Okay, 15 and 16, yes, okay? From the class book. Are you there? Yes? 15 and 16, 15 and 16. Put the dates, pongo la fecha, por favor, pongo la fecha. Put the dates. Remember, ¿cuál era la técnica? Make a line, hago una línea aquí, hago otra línea aquí, ¿sí? Y pongo la fecha, put the dates. First date, come on, on the two pages. Are you ready? Espero un minutito. Si la teacher va rápido, ustedes pausan, put the dates, pero no tardan 40 horas, ¿eh? Very quickly, put the dates on the two pages. Come on, put the dates on the two pages. Y en la 14 también, perdón, 14, 15 y 16. Estoy leyendo mis planes, 14, 15 y 16. Yes? Okay? Are you there? Okay. 14, 15 and 16. Yes? Yes, teacher? Okay. So, are you ready for the listening? Yes? Ya estamos? All right. There we are. Track 1.35. Listen, then draw. Okay. ¿Se escucha bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Se está escuchando bien? Perfecto. Okay. Good. Well. We have, in this activity, we have, listen, and then draw, and then color. Yes? We have a big bird, small bird. Big bird. Yes? Okay. Let's listen. And color. It's a bird. It's black. Okay. So, it's a bird. It's black. ¿De qué color lo voy a pintar? Blue o black? Black. Okay. Vamos al otro. A black bird. It's a bird. It's a bird. Okay. It's a bird. It's white. ¿Un pajarito? White. Blanquito. A white bird. Okay. Nos queda el próximo cuadro. Ve a attention. It's a bird. It's a bird. It's gray. It's gray. ¿Qué color es? A gray bird. Gris. Muy bien. Alguien que contestó por ahí. Great. Okay. So, now pay attention. We are going to listen and tick. Listen and tick. Voy a poner un tick a los animalitos que escucho. Remember. An elephant. A zebra. A hippo. A lion. A rhino. A bird. Okay. Put a tick. Solo en el cuadrito. A los que escucho primero. Okay. Yes, teacher or no teacher. Yes. Escuché por ahí en casa. Okay. Ready, ready, ready. Track 1.39. Listen, say, and tick. Okay. Ready. One. It isn't gray. It's black and white. Okay. De estos dos animalitos, en el one, ¿cuál dijo? It isn't gray. It's black and white. Busco entre estos dos. Which is the animal that is black and white. Okay. Muy bien. Le puse el tick a la cebra. Alguien dijo por ahí. Muy bien. Very good. Well done. It's a... Number two. Zebra. Very good. Number two. Pay attention. Two. It isn't gray. It isn't yellow. It's brown. It's a... It isn't gray. It's yellow. What's this? Hippo. Hippo. Okay. En casa contesten, ¿eh? Porque yo desde acá escucho, ¿eh? Number three. Three. It isn't gray. It's orange, white and blue. Okay. It isn't gray. It's orange, white and blue. Three colors. Okay. ¿Alguien lo dijo por ahí? It's a bird. It's a bird. It's a bird. Very good. So pay attention now. Here, in exercise eight, what you are going to do is to count and write how many lions are there? How many lions are there? Okay. Number one. And number two. Two lions. How many rhinos are there? One. Cuento, cuento, cuento. And put the number. Count. One, two, three. And put the number here in the space. All right? Are you there? Good. Remember to pause the video and do the activity and then play it again. Pongo pausa, hago la actividad y después pongo play de nuevo. All right? Ready? Good. How many lions are there? Two. Very good. How many rhinos? One. Very good. How many hippos? One. Very good. How many giraffes? One, two, three. Two. How many birds? One. How many elephants? One, two, two. Very good. And now, let's go to page 16, page 16 from the class book. Estamos trabajando en el class book. Remember we have a class book and we have an activity book. El activity book es para tareas de casa y el class book lo estamos trabajando en clase. Yes? Okay? Good. Very good. All right? Are you ready? So let's go to page 16. Remember, the three pages tienen que tener la fecha porque tiene que quedar documentado que el día dos hicimos estas tres pages. Okay? Yes? Yes, teacher? Very good. All right. So let's go to the other listening and we are going to listen to a story. Yes? Listen to a story. ¿Qué será la story? Una historia. Yes. Very good. All right? Track 1.41. Quiero que me dejen en el Google Classroom que me pongan here, teacher, y que me dejen algunos besitos, cariños, teacher, qué les parece la clase, si les gustaron los muñequitos, okay? Déjenme algunos me de los saquitos así no nos extraño tanto. Yes? Yes, teacher? Okay. So we are going to listen to a story, okay? Are you ready? Are you ready for the story? All right? Ready, steady, go. Hey, Minnie, look at the animals. Ooh, animals. Look, it's a hippo and a giraffe. Oh, yes. Yes, a hippo and a giraffe. And a zebra. Oh, Minnie, this is fun. Yes, a zebra. What's that? A bird? No, it's big and it's grey. Oh, it's an elephant. Yes, an elephant. Okay, well, what's this? Yes, we have a zebra. Yes, okay. A giraffe, a hippo. What color is the zebra? Blue and white or black and white? Black and white. ¿Qué otros animalitos? ¿Animals? ¿Cuáles aparecen? Yes, and watch this. It's an elephant. But it's a small elephant or a big elephant. It's a big elephant. Okay, remember? Small and big. Yes, and remember the animals. Entonces, en casa, ¿qué vamos a hacer en casa? Vamos a ir haciendo una práctica. Porque después la teacher le va a pedir a todos los alumnos de esta clase un video preguntando qué animalito es. What's this? Pero no todavía, ¿eh? Después le va a pedir la teacher y van a hacer, vayan grabándose y pensando cómo van a hacer. Todos los animales, como pone la teacher y van a ir preguntando, what's this? It's a zebra. What's this? It's an elephant. What's this? It's a hippo. ¿Sí? Pero no todavía. Vayan practicando en la casa. Y es súper recontrablegar chibi pronunciado. Y como hace la teacher, sigan jugando en casa, siéntenle a las muñecas, a los robots por ahí y jueguen a what's this? It's a hippo. Pueden hacer con los toys, pueden hacer con los animals, ¿ok? Bueno, remember, en casa van a tener qué cosa, ¿sí? ¿Qué cosa van a tener en casa? Perdón que me crucé. Van a tener esta estrellita que preparó la teacher, la teacher Nicole, ¿sí? Con la fecha, ¿sí? Cómo está el clima, ¿sí? Watch this, it's a big cat. Van a copiar, van a hacer un big cat, ¿sí? Watch this, it's a small cat, que la teacher hizo uno más chiquitito y otro más grande. Las páginas que hicimos hoy. Y de homeware van a ser las páginas que están aquí. La catorce, ¿sí? Solo el ejercicio que pide entre paréntesis, ¿ok? Catorce ejercicios seis. Quince ejercicios siete. Dieciséis ejercicios ocho. Ocho y nueve. Remember to put here in the classroom, in the Google Classroom. Bye, bye.